Tal y es una ciudad descuidada sin autoridades que puedan atender las exigencias sociales. A diario surgen múltiples quejas sobre diversas situaciones. En el barrio La Reforma los vecinos presentan un problema. Ya tiene varias semanas sin que las eficientes autoridades puedan hacer algo al respecto. El sedimiento provocado por las lluvias están poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, ya que los conductores de vehículo por esquivar invaden carril, adicional que estaría provocando daños a la infraestructura. Los vecinos me comentaron que a las 9 de la mañana había habido un choque ahí. Y esa agua, todos los días, cuando llueve, ahí viene ese poco de tierra del lado de allá. Entonces ahí se acumula. En la colonia Cofradilla, Tercera Calle, el tren de aseo ya lleva varias semanas sin hacer su rol de turno. La basura de varias viviendas y la del Centro Básico José Trinidad Reyes ha sido acumulada, por lo cual hacen el llamado a las eficientes autoridades municipales para que puedan solucionar la problemática. Han dejado el proyecto pues a medio, entonces no puede llegar acá el tren de la basura. Sí, gracias a Dios, pues que los niños ya están retirándose para sus casas, ¿verdad? Porque ya estamos en los últimos retoques finales del año calendario de educación. El reciente proyecto de saneamiento básico construido en la comunidad de Santa Cruz del Paraíso con fondos de la cooperación suiza ya está en funcionamiento, pero hay vecinos que por razones culturales no se han añadido a este gran beneficio. Desafortunadamente ya lo tenemos y desafortunadamente por el otro lado hay personas que no valoran el impacto de un proyecto de estos como para mejorar la comunidad. Nosotros tenemos personas que todavía no se han conectado al sistema. Trámites en el registro municipal de las personas en Daní están varados en un 80% debido a la falta de tinta para la impresión de estos. Tenemos un problema aquí en el registro, ya que ahora no es por falta de papel, sino que la tinta, no tenemos tinta para facilitarle a las personas la parte de nacimiento. Entonces se le pide a la población que no se movilice porque ahorita no tenemos los tóneres y por lo tanto no le podemos extender las partes de nacimiento. Desde el departamento del Paraíso con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es su reporte de Julio Ruiz. Para los medios más influyentes en el país, HCH Televisión Digital y sintonícenos a través de la 91.9 HCH Radio. Aplausos